muy buenas a todos los corredores y corredoras otra semana más desde cuidate en casa de cuidate plus espero que estén haciendo todas las tareas que os estoy mandando y que os estén resultando positivas a la hora de sentirnos mejor y luego llevar a cabo vuestra carrera y que tengáis mejores sensaciones como veis hoy hemos cambiado de escenario ya a partir de ahora nos empezaremos a ver las caras desde aquí desde donde trabajaremos con un poquito más de amplitud y sobre todo bueno aunque nosotros trabajéis desde casa que sigamos aportando ideas nuevas para que podáis seguir entrenando con calidad espero que hiciera ese entrenamiento de la semana pasada de ejercicios específicos recuperatorios quiero que me escribáis a mí a mi perfil de instagram diciéndome dándome reportes a ver qué tal ha ido y espero de verdad que de una repercusión muy buena a vuestro cuerpo hoy nos traigo un entrenamiento un poquito más cañero no va dedicado a los entrenos sino a todo lo que estamos trabajando anteriormente que es la preparación de una buena base para poder correr os traigo los cuatro ejercicios que vais a trabajar en un minuto cada uno de ellos y durante cinco rondas en total esto va a ser un total de 20 minutos de trabajo donde vamos a hacer una parte de estabilidad y una parte de fuerza pero los cuatro ejercicios los vamos a trabajar de forma unilateral así que haremos los cuatro ejercicios todo el rato alternando derecha izquierda derecha izquierda de acuerdo empezamos con el primer ejercicio el primer ejercicio es un big dog y si este ejercicio lo repito mucho porque para mí es fundamental para el control del corte cuando hablamos de core no hablamos de las abdominales que todos conocéis sino de un trabajo mucho más concreto de estabilidad que luego nos puede ayudar a no lesionarnos en la carrera el vídeo trata de lo siguiente nos colocamos en posición de cuadrupedia y hoy lo vamos a hacer con el brazo cruzado qué vamos a hacer voy a llevar despacio una pierna hacia atrás siempre tocando con la puntita del pie en el suelo y a la vez el brazo contrario se va a morir hacia el lateral que tengo que controlar tengo que esta parte de la pelvis no se hunda pero además tengo que intentar evitar que si yo quito la pierna derecha la cadera se me vio hacia la izquierda para venirse al centro de gravedad de la pierna así que controlo haré ahí a tope y a la vez soltar en esta posición haciendo que aumente la estabilidad lumbopérmica que volveré a hacer lo mismo con la otra aprieto el abdomen no me muevo ni un milímetro pero sobre todo el error más importante que se produce en las personas que veo haciendo el vídeo es el arqueo lumbar y la elevación de la pierna de atrás la pierna de atrás se va a ir completamente recta con la puntita del pie rozando el suelo y el abdomen tan fuerte que no haga que se arquee la zona lumbar ¿de acuerdo? como decía haré un minuto así si lo controlas muy muy bien y a él con ello no me refiero a que seas capaz de hacer muchas repeticiones sino que las hagas de muy buena calidad podrás hacerlo con el pie de la rodilla que está en el suelo en el aire te aseguro que la cosa se pone bastante más fea ¿ok? la rodilla que está en el suelo su pie se colocará en el aire fijaos y ahí es mucho más complicado ¿de acuerdo? ese será el primer ejercicio, un minuto pasamos al segundo ejercicio que será una zancada frontal ¿de acuerdo? ¿qué vamos a hacer? pondremos las manos en las caderas y lo que voy a hacer es avanzar con la pierna que toque de tal forma que cuando baje tenga unos 90 grados en cada pierna ¿de acuerdo? cuando bajo la pierna que queda atrás hace una línea vertical con mi tronco no os vais a quedar en esta posición tampoco se va a inclinar vuestro tronco hacia adelante vais a bajar vertical vais adelante ¿ok? ese será el ejercicio durante un minuto el siguiente ejercicio que vamos a hacer será un skipping tumbado nos vamos a tumbar boca arriba y lo que vamos a hacer es apoyando las manos en el suelo ahora en las piernas estiradas en el área en el medio del suelo si hay personas que tienen sobrecarga la zona lumbar durante el ejercicio podréis hacerlo con las piernas semi flexionadas por las rodillas semi flexionadas pero el minuto tiene que tirar mi nariz ¿qué voy a hacer ahora? voy a mantenir la cadera bien arriba a llevar una pierna hacia arriba y el brazo contrario también hacia arriba pero mientras tanto el otro brazo está ayudando a que la pelvis no se caiga ¿ok? está bien en esta posición aquí tengo las piernas flexionadas pero lo ideal sería que hicierais con las piernas estiradas tenéis que apretar el abdomen todo lo que podáis para sentir dolor en el lumbar y de esa forma coactivar la musculatura del glúteo pero mientras tanto vuestro glúteo estará en el aire ¿bien? otro minuto y por último vamos a hacer una contracción del abdomen en posición unipodal estática y este será el único ejercicio que vais a trabajar durante 30 segundos por cada pierna de forma mantenida ¿de qué forma? de la siguiente pondré el pie de apoyo bien rectito subiré la otra pierna ahí sin compensar con la pelvis intentando tener el cuerpo bien centrado y ahora con las manos detrás de la cabeza voy a hacer pequeñas contracciones abdominales teniendo la pierna de apoyo bien estirada prestad bien atención a la pierna que estará apoyada que acabará seguramente muchos de vosotros flexionadas por falta de movilidad de la cadera así que aunque estéis haciendo contracciones abdominales esta pierna se va a mantener muy muy fuerte estirada y no estará bloqueada estaré bien centrado y aquí haré 30 segundos con una pierna y luego 30 segundos con la barba y estos cuatro ejercicios en un minuto de trabajo cada uno de ellos durante cinco rondas y no, no hay descanso porque los ejercicios están diseñados y contrapeados de tal forma que haya un descanso en las cadenas musculares del ejercicio anterior con respecto al siguiente así que trabajaremos y descansaremos durante todo el protocolo de entrenamiento chicos y chicas muchas gracias una semana más espero que os ha ayudado en estos ejercicios y como siempre digo si tenéis cualquier duda no tenéis más que escribirme a Víctor Teller de Fenter en Instagram y os resolveré todas las dudas que estén dentro de mis posibilidades muchas gracias, nos vemos la semana que viene, cuídate en casa y cuídate en el club, chao